La Navidad es un buen momento para celebrar el amor, el sentimiento más noble y puro que tenemos. Ese que nos hace amar a nuestros padres, hermanos, amigos, que nos hace respetar al que piensa distinto, ayudar a quien lo necesita, perdonar al que nos ofende. ¡Que viva el amor en Navidad! ¡Viva!